Lecciones de la Biblia A continuación Y que el Evangelio del Señor se difunda por todo el mundo Nuestro tema de hoy, tengamos gratitud Hebreos capítulo 12, 28 y 29 Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible Tengamos gratitud Y mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia Pablo está incluyendo en el tema de hoy Un elemento muy importante En la respuesta que nosotros damos a Dios Por el amor que Él nos dio primero Dios nos ama primero Yo los amé primero ¿Cierto? Y es un amor eterno Y ese amor espera una gratitud Cuando yo expreso esa gratitud Dice el texto que leímos hoy Le podemos servir a Dios Permítame poner un camino de muchos Que podemos tomar ¿Cómo soy agradecido con Dios? ¿Cómo le demuestro gratitud? Bueno, el pacto eterno dice Yo soy su Dios Ustedes son mis hijos Para yo poder cumplir con la parte Que me corresponde en ese pacto Esa parte se llama adoración Amar al Señor Una adoración correcta y perfecta hacia Él La palabra adoración incluye muchas cosas Tú adoras a Dios y yo lo adoro Cuando nos vestimos Con la ropa que compramos ¿Por qué compramos y nos lucimos cosas? Con lo que comemos Con lo que hacemos con nuestro dinero Con nuestro tiempo Cómo tratamos a las personas Todo es adoración Un día de adoración Todo está incluido en la adoración Ahora la pregunta es Bueno, ¿y cómo hago? Fácil Dios dio las tablas de la ley En dos tablas La ley está en dos tablas Cuatro mandamientos tienen que ver con Dios Ahí está la adoración a Dios Léase los cuatro primeros mandamientos Esos mandamientos de Éxodo 20 Nunca han cambiado Del libro de Daniel dice Que vino un poder y los cambió Y efectivamente Los ha cambiado Y muchas iglesias Participan de ese encambio Diciendo que Que la ley fue cambiada Pero eso está muy claro Cuatro mandamientos Cuando yo cumplo esos cuatro mandamientos Por amor Estoy adorando a Dios Pero la otra parte de la adoración Tiene que ver con el reflejo De esos primeros cuatro Son los otros seis Y esos otros seis Son el amor al prójimo ¿Qué hago yo con el prójimo? ¿Qué hago yo con estos primeros cuatro mandamientos? Los guardo como un fariseo hipócrita Cristo dice Páselos a los otros seis Porque cuando me amas a mí Amas al prójimo Y entonces revelas mi amor Guardando esos otros seis mandamientos Que es el amor al prójimo Pero en el medio hay algo muy importante Que se nos olvida Amarás al prójimo como a ti mismo Yo debo cuidar mi autoestima Mi concepto personal Somos hijos de Dios No tenemos que demostrarle nada a nadie Yo no tengo que demostrarle mi poder Ni mi sapiencia Ni que soy superior a nadie Somos hijos de Dios Pero eso autoestima Hay que cuidarla Cuando yo Miro las dos tablas de la ley Digo Señor Ya sé cómo ser agradecido Los primeros cuatro mandamientos Muestran mi agradecimiento contigo Los otros seis Muestran mi agradecimiento con el prójimo Este mundo sería más justo Más igual Más perfecto para vivir Si hiciéramos lo que Dios pide Amame a mí Y reflejalo Viviendo en mis mandamientos Oremos Padre bueno Ayúdanos a ser agradecidos Amarte profundamente Amarnos a nosotros mismos Y amar al prójimo En el nombre de Jesús Amén Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones Amén